Mi alma bonita, muchas personas disculpan sus propias faltas pero juzgan a otras personas con dureza. Intenta revertir esta actitud excusando las deficiencias de los demás y examinando severamente las tuyas. Ya no estás para actitudes que desgasten tu paz mental. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, la forma en que la gente te trata es una declaración de quienes son ellos como seres humanos. No te lo tomes personal, no se trata de ti. Arcángel Uriel se hace presente trayendo el consejo del día. Amado mío, cuando te veas juzgando, enjuiciando y señalando con un dedo acusador, revísate por dentro primero y repite para ti. Estoy agradecido vida por haberme dado tantos ejemplos de actitudes que yo no quiero tener y de personas que yo no quiero ser. Me libero del juicio externo porque no soy dueño de la verdad absoluta. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente. Hijo mío, cuidado con lo que callas y con lo que guardas, cuidado con esa ira reprimida, pues si estás molesto por más de tres días la enfermedad vendrá. Recuerda que la depresión es ira congelada, la gastritis es ira no dirigida, la presión alta es ira circulante y los dolores articulares son golpes contenidos. Limpia, suelta, libera, sacúdete, que tu espiritualidad hará el resto perfecto y correctamente. No olvides mi alma bonita, lo que tiene que pasar inevitablemente pasará, sin excepción. No hay ninguna supuesta voluntad de ningún supuesto individuo, tenga la intensidad que tenga, que pueda alterar lo más mínimo, la inexorable casualidad de la totalidad. No olvides que nadie puede querer nada distinto de lo que la totalidad le hace querer. Arcángel Uriel te trae este poderoso pero sencillo que puedes hacer diariamente para que mantengas tu aura limpia, dice así. Entra en la ducha, cierra los ojos y párate debajo del agua, permitiendo que el agua caiga sobre tu cuerpo a modo de cascada. Estira las manos lo más alto que puedas mientras estás bajo el agua. Imagina que todos los pensamientos y energía negativa salen por tus dedos de los pies mientras que la nueva energía entra por las yemas de tus dedos. A medida que el agua cae, visualiza tu cuerpo y observa como la vieja energía, negatividad, dolores, cargas, miedos, dudas, energías discordantes, malos pensamientos, son arrastrados hacia el piso. Hijo mío, la gente confunde el respeto con el miedo, la humildad con la pobreza y ser bueno con ser tonto. Estos paradigmas existenciales sácalos de tu vida, pues lejos de aportarte algo, empobrecen el espíritu y quebrantan el alma. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Declaro aquí y ahora absoluta abundancia, prosperidad y bienestar en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Declaro aquí y ahora absoluta abundancia, prosperidad y bienestar en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Declaro aquí y ahora absoluta abundancia, prosperidad y bienestar en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles de guías te quieren recordar estas leyes espirituales indispensables para el alma. Hijo mío, la persona que llega es la persona correcta. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. En cualquier momento que comiences es el momento correcto y cuando algo termina, termina. Ojo con la burla, pues la burla no dura mucho, ya que todo aquel que se divierte con la caída ajena, mañana gatea. Aprende a vivir el presente con pasión y entiende que perdonar es un acto de amor por y para tu tranquilidad. Que los sueños sí se cumplen si trabajas por ellos y crees en ti. Tu ángel de la guarda te dice amorosamente. Hijo mío, todo en la vida se soluciona ignorando a la gente que no necesitas en tu vida. No gritándole, no reclamándole, solo evitándola. Algo muy importante que tu alma necesita escuchar ahora. Cada vez que te quejas, le dices al universo, a la vida, a la energía, a Dios, como te sientas cómodo llamándole que te envíe más de lo que no te gusta. Cada vez que te quejas, te olvidas de lo bendecido que eres. Cada vez que te quejas, le abres la puerta a la amargura. Cada vez que te quejas, atares pobreza espiritual. Cada vez que te quejas, te cierras a la abundancia. Cada vez que te quejas, endureces tu corazón. No subestimes el poder de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, pues ellos juntos y también por separado son capaces de alterar tu realidad. Arcángel Uriel te trae el código sagrado 694. Este poderoso código es para limpiar los cinco cuerpos energéticos. El cuerpo físico, etérico, emocional, mental y espiritual. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalos con el amor, la fe y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, no confundas el tener menos con ser menos. Tener más no significa ser más. Tampoco confundas lo que posees con quien eres. Estamos aquí para recordarte algo importante y necesario para tu crecimiento espiritual. Entiende que la decisión de no participar en el drama de otros no te hace insensible, te hace consciente. Te amamos mucho. Mil gracias por estar aquí y por tu apoyo constante y bonito. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, para así seguir ayudando a muchas personas que están soportando y llevando cargas pesadas que no les cuentan a nadie. Sé amable, empático y compasivo con toda la creación. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos estén siempre contigo y con los tuyos. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.